Muchachita Y maquillaje Se lo hizo en el salón Su vestido de ladrón Zumba de la de la de Zumba de la de Nena Zumba de la de la de Zumba de la de Mami Zumba de la de la de Zumba de la de Mi ma Zumba de la de la de Zumba de la de Ay nena no te compare Que tiene un cuerpo que ya tu sabe Que tumba esquina Que tumba calle Que todo el mundo te dice Mami Zumba de la de la de Zumba de la de Cosa mas rica Zumba de la de la de Zumba de la de Cosa mas buena Zumba de la de la de 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 la de Zumba, lale, lale, zumba, lale Cuando me dé a tu taller, yo si me muevo los pies Zumba, lale, lale, zumba, lale Tú eres pura, pulsuda, sabes bailar como es Zumba, lale, lale, zumba, lale Zumba, lale, lale, zumba, lale Ay nena, no te compare, que tiene un cuerpo que ya tú sabes Que tú me esquinas, que tú vas a calle, que todo el mundo te dice Mami Zumba, 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 lale, zumba, lale Venga, muchacha Zumba, 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 lale, lale Le, muchacha Zumba, 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 lale, lale Camina, muchacha Zumba, 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 lale, lale Venea, muchacha Zumba, 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 lale, lale Guapea, muchacha Zumba, 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 lale, lale La rumba se formó, un loco penecillo, escucha este amor, que suena para ti. Zumba, 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 zumba. Somba, zombie Somba, zombie Bótate Mami, bótate Somba, zombie Somba, zombie Somba, zombie Zumba, zumba como es La limpa buena llama como es El quinto bravo habla como es Es alegrita baila como es Zumba, 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 zumba Zumba, 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 zumba